Hola, terrenojuego.com.mx, soy Alina Arnott, ustedes saben que es Thomas Tuhay, que tal mi alemán, bueno, de él les quiero contar hoy porque este perfil de entrenador es de esos que te crean curiosidad por conocer más acerca de ellos, sobre todo por no tener un nombre muy famoso, muy reconocido, pese a ya haber dirigido algunos clubes importantes como el Dortmund, como el PSG y hoy dirige al Chelsea. Al alemán no le gustan los reflectores, como futbolista no brilló, fue barón también, modelo, estudió administración de empresas, llegó al Chelsea a dirigir apenas en enero del 2021 tras la salida de Frank Lampard después de un muy mal paso que tenía el equipo y lo interesante es que aceptó tomar las riendas y un contrato por 18 meses. Hoy Chelsea va a jugar la final de la Champions League de la mano de este hombre que apenas hace 4 meses, hace 4 meses llegó al Chelsea, pero organizó al club sin hacer grandes cambios, simplemente supo darle estructura y orden táctico a una gran plantilla que tiene ahí. Lo llaman también hoy, lo conocen como el nuevo Guardiola, que ilusiona este hombre, es también un obsesivo de la táctica, dicen que es motivando a los jugadores en el vestidor y bueno, ya le ha ganado a todos, le ha ganado a Klopp, a Ancelotti, a Mourinho, a Zidane, a Guardiola, a Simeone. La verdad es que se merece todo el reconocimiento por ser el primer entrenador en llegar a dos finales consecutivas de Champions League con dos clubes distintos. Su éxito se basa en la implementación de métodos de entrenamiento bastante innovadores como el Tigre en Pressing, que es el método que ha usado Klopp desde el Mainz, después en el Borussia y su objetivo básicamente es presionar defensivamente al rival de una forma intensa, robarle el balón y hacer un ataque rápido, eso es lo que vemos en la cancha, por eso es tan atractivo. Y por este motivo siempre pone especial atención en que sus jugadores tengan buen nivel físico para que puedan hacer esto con muchísima agilidad. Yo creo que el Chelsea de Tuchel va a ganar la Champions, contigo que me gustaría que le hiciera Guardiola con el City, pero veo hoy fortísimo y lo que ha logrado hacer en tan poco tiempo a Tuchel, ojalá esta también sí fuera, sí sea para él su Champions League. Hasta la próxima, chao. Gracias. Gracias. Gracias.